bien vamos a continuar con la fisiología del sistema digestivo vamos a hablar ahora de estómago e intestino delgado y tenemos entonces que el estómago es una estructura como la estamos viendo en la imagen que tiene un fondo una curvatura mayor una curvatura menor y dentro de esta curvatura menor y podemos encontrar el cuerpo la parte que tiene que ver con el cardias que está en contacto con el esfínter esofágico inferior o también llamado cardias es esfínter y con el antro o el píloro aquí que es canal pílorico de acuerdo que está en contacto precisamente con el esfínter pílorico que lleva ese nombre como podemos ver tiene varias capas musculares en diferentes disposiciones que es una longitudinal una circular y una oblicua esto nos va a funcionar o va a tener la función mejor dicho para los movimientos que se requieren para que mecánicamente también empieza a llevarse una un este con respecto al bolo alimenticio que en este caso ya está aquí en el estómago poderlo a empezar a triturar a amasar como si fuera precisamente una lavadura por hacer una comparación de acuerdo para empezar a llevar todo este proceso de digestión y preparar ese bolo alimenticio en un quimo bien vamos a darle continuidad y vemos que las funciones generales del estómago es almacenar temporalmente el alimento fragmentar mecánicamente el alimento en partículas pequeñas y mezclar el bolo alimenticio con la secreción propia del estómago hasta obtener una masa más semilíquida que se llama quimo aquí mismo ya se empieza a llevar la digestión de proteínas y de lípidos con algunas enzimas que no son tan potentes todavía pero ya empiezan entonces a hidrolizar a estas sustancias a estos compuestos en partes más pequeñas y posteriormente se tiene que ir vaciando este estómago en respuesta a reflejos que se va a estar comunicando con el intestino delgado para poder llevar a cabo este proceso de manera paulatina con una velocidad coordinada para que no exista alteración en nuestra coordinación secreta factor intrínseco que esencial para la absorción de vitamina b12 en el ilión que lo vamos a ver más adelante y entonces este vaciamiento progresivo de del estómago lo va a hacer hacia el intestino delgado y lo va a hacer por medio de reflejos como también más adelante lo vamos a ver normalmente el estómago tiene una capacidad de 1.25 litros alcanza su actividad digestiva casi dos horas después de una comida y puede vaciarse entre tres o cuatro horas más o menos depende de la cantidad de alimento verdad puede tardar hasta seis horas para poder vaciarse y que todo ese contenido vaya hacia el intestino delgado bien vamos a ver aquí ya de manera más lo más microscópico ahorita vamos a verlo desde un punto de vista más macro que es la mucosa gástrica que ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen y dentro de esta mucosa gástrica hay pliegues que son pliegues de la mucosa gástrica de acuerdo estos pliegues contienen en dentro de su estructura glándulas si están ubicadas a este nivel por ejemplo del fondo y del cuerpo podemos encontrarlas se llaman glándulas oxínticas pero si están aquí a nivel de del antro si del pílor o casi en contacto con el pílor o se llaman glándulas pilóricas de acuerdo ahora hablando de la glándula oxíntica de acuerdo tiene por decirlo así un hundimiento de acuerdo esta se llama cripta gástrica dentro de esa cripta gástrica que podemos ubicar en esta micro fotografía si por microscopía y se está representando esquemáticamente en esta imagen de al lado de acuerdo vamos a encontrar diferentes grupos celulares todos estos grupos celulares forman a la glándula oxíntica entonces esta glándula oxíntica que es un hundimiento en la mucosa en esos pliegues que estamos comentando de acuerdo van a conformar o va a estar conformada esta glándula oxíntica por diferentes células entonces si lo vemos de la luz del estómago de acuerdo hacia adentro hacia este hundimiento hacia esta cripta vamos a tener células de la mucosa que van a producir moco son superficiales y como se van yendo hacia adentro se van profundizando entonces va cambiando su estructura su histología y vamos a encontrar entonces células parietales que son esas que estoy indicando aquí y que se dedican o tienen la función de secretar ácido clorhídico y factor intrínseco podemos encontrar más abajo células entero como afines que son células que secretan histamina y células principales cuya función es secretar pepsinógeno para ya empezar a llevar a cabo la digestión de proteínas y lipasa gástrica para el efecto así mismo con los ácidos grasos o con las grasas mejor dicho el pepsinógeno recuerden que es una por encima es decir todavía no está activada es un simógeno y más adelante se va a activar aquí no puede ser activado porque nos causaría una lesión y entonces la migración de las células se va a hacer aquí a nivel del cuello de esta glándula oxíntica van a migrar hacia arriba para que sean células que van a producir moco nos van a proteger y luego hacia abajo que se van a especializar para producir lo que he comentado hasta este momento de acuerdo a la célula de la que estemos hablando con respecto a las glándulas pilóricas tienen esta estructura que son muy parecidas a las cínticas sin embargo son este que producen otras sustancias y se encuentran ubicadas como ya lo comentamos en el antro y también tienen un epitelio de superficie que produce el moco de acuerdo para que tengamos protección de la del ácido clorídico células mucosas y del que están en el cuello producen también moco es ligero y acuoso y la que está más arriba que es más superficial es más alcalino este moco y por debajo encontramos ya las células principales que también producen pepsinógeno como movimos en la glándula oxíntica y contienen células g estas células que producen gastrina que vamos a ver más adelante su acción o lo que tiene que ver con la fisiología del sistema digestivo y este es a nivel de la glándula pilórica la diferencia aquí es que la glándula pilórica contiene células g que producen gastrina ahora bien aquí están todos los tipos de células que contienen estas glándulas y lo que van a producir de acuerdo esta tabla este la vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas para ver la función de cada uno de ellas y la producción de las sustancias que van a tener un efecto sobre esta fisiología digestiva muy bien tenemos aquí en esta imagen la composición de la secreción gástrica sabemos que en general es una solución hipotónica de acuerdo eso con relación al plasma entonces es una solución hipotónica que contiene varias varios componentes como hidrógeno como cloro contiene agua contiene potasio sodio y ácido clorhídrico ahora vamos a ver cómo es que se produce este ácido clorhídrico ahora bien aquí mismo en esta en esta composición de la secreción gástrica podemos nosotros encontrar ya el pepsinógeno que es un simógeno todo no está activado pero se va a activar por la acción del ácido clorhídrico para llevar a cabo la proteólisis y pasa gástrica como habíamos mencionado para la degradación de grado de grasas ahí se inicia factor intrínseco para que es una glucoproteína necesaria para la absorción de vitamina b12 en el ilion el moco que contiene bicarbonato que nos va a dar protección a la mucosa gástrica va a evitar el efecto de o la lesión del ácido clorhídrico de acuerdo y el ácido clorhídrico como tal va a empezar a hidrolizar macromoléculas también tiene un efecto bactericida y va a activar al pepsinógeno si para convertirlo en pepsina aquí vemos en esta gráfica el ph del del contenido gástrico que va desde uno o sea muy ácido hasta seis aquí está un poco más neutralizado depende del alimento ahora aquí tenemos vamos a regresar hacia las glándulas a la glándula oxíntica para ver cómo se produce precisamente el ácido clorhídrico y el factor intrínseco a nivel de las células parietales que son las que van a producir estas sustancias y entonces tenemos aquí una célula parietal del lado izquierdo podemos ver la luz de del estómago en este caso y del lado derecho las el vaso sanguíneo o la circulación sanguínea sabemos que normalmente en el metabolismo de estas células o de cualquier otra célula hay producción de ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en iones hidróneo el bicarbonato en este caso sale de la célula hacia el espacio intravascular y aquí hay un intercambiador de cloro y carbonato entonces sale el bicarbonato y entra cloro de esta manera junto con el ion hidróneo que ya salió de la célula a través de la bomba hidrógeno potasio ATPasa a nivel de la luz del estómago se conjugan de acuerdo para formar una molécula el hidróneo o el hidrógeno con el cloro para formar entonces el ácido clorhídrico que es el que va a tener ya un efecto ya mencionado a este nivel ahora bien vamos a ver la siguiente imagen donde tenemos a la glándula oxíntica que está más abajo seguimos igual con las células principales si aquí arriba están las parietales ahora seguimos con las principales que van a secretar pepsinógeno este este pepsinógeno como hemos mencionado aquí representado mediante esta cadena de color rojo y verde es secretada por o secretado perdón por la célula principal si hacia la luz del estómago y por acción del ácido clorhídrico que ya secretó la célula parietal y aquí a nivel de la luz del estómago perfecto a un ph más o menos de 2 a 3.5 se hidroliza el pepsinógeno se quita esta parte verde que podemos ver de su cadena y entonces ya obtenemos pepsina y la pepsina entonces va a tener ya un efecto sobre las proteínas para empezar a llevar una proteólisis y generar péptidos de acuerdo a través de la proteólisis de estas proteínas y también se encuentra ya el factor intrínseco a este nivel que es secretado precisamente por las células parietales y en este caso hablando sobre el factor intrínseco que está ya aquí a nivel de la luz del del estómago bien se va a unir a la vitamina b12 a nivel del duodeno cuando las proteínas que están unidas precisamente a la vitamina b12 la liberan aquí vemos en la imagen a nivel del duodeno la dejan libre de acuerdo entonces eso se ha acabado por la ya la proteólisis que se está llevando a cabo por las enzimas que hemos comentado y entonces el factor intrínseco se une a la vitamina b12 a este nivel y hay un receptor que es el tc2 entre la terminación del duodeno y el inicio del ilion y entonces la vitamina b12 es absorbida de acuerdo hacia la circulación a través de la vena porta y se va hacia el hígado y el factor intrínseco queda libre y éste se vuelve a reciclar nuevamente para que otra vez bueno cuando se vuelva a producir se una nuevamente a la vitamina b12 y estemos llevando a cabo este ciclo de absorción de dicha vitamina siguiendo aquí con la glándula oxíntica vamos a ver la capa que de moco que se forma a través de estas células de la mucosa superficial y entonces tenemos aquí en esta imagen a todas nuestras células de la mucosa que están produciendo bicarbonato como ven ustedes aquí en la imagen el cual es secretado y tiene vesículas de musina de un moco protector es decir es bicarbonato más musina que se secreta a la luz del estómago y entonces forman una barrera de moco bicarbonato normalmente el ph aquí de la mucosa es de 7 y el ph que se maneja acá en la luz del estómago como habíamos comentado por acción del ácido clorídico y los iones hidróneo es de 1 a 2 entonces es un ph bajo que es muy ácido y puede afectar a toda la mucosa a todas las células si no tenemos esta barrera protectora es una barrera de moco bicarbonato y entonces evita que se difunda este la pepsina que ya está activada que es el pepsinógeno que ya está activado el pepsinógeno a pepsina y entonces evita la difusión de esta enzima y de los iones hidróneo protegiendo de esta manera a toda la a toda la mucosa de acuerdo este esta barrera es importante que siempre se esté manteniendo para precisamente evitar los daños ahora bien vamos a darle seguimiento y hay una regulación de la secreción gástrica como se lleva a cabo esa regulación de la secreción gástrica para esto vamos a ir a la glándula pilórica donde este como hemos mencionado contiene células que aquí está representada esta célula es la la célula g estamos aquí a nivel del antro del estómago si esa parte que se va a conectar con él con él este bodeno y aquí estas células van a producir gastrina aquí estamos viendo la imagen como es que se produce la gastrina pues aquí hay diferentes estímulos para la producción de gastrina la distensión antral es decir el estómago cuando a este nivel se distiende su capa muscular se abre se hace más amplio este diámetro estimula la producción de gastrina también la estimulación vagal a través de la acetilcolina de acuerdo también los oligopéptidos este que ya son este proteínas hidrolizadas son más pequeñas esas cadenas el alcohol de acuerdo la cafeína o sea el café también estimula entonces la producción de gastrina y el péptido liberador de gastrina que es a nivel este estímulo del sistema o por terminaciones nerviosas entonces cuando se estimula la producción de la gastrina esta gastrina viaja por la circulación local como les he comentado recuerden que hay una hay una estimulación y hay una y una inervación y una irrigación local entonces esta gastrina viaja y llega a la al nivel del fondo o sea del antro del estómago llega al fondo donde hay como hemos visto glándulas oxínticas entonces ahí se van a estimular células entero croma afines si las células entero croma afines pueden liberar o tienen un compuesto llamado histamina que ya esta histamina va a estimular a la célula parietal como ustedes saben ya lo hemos comentado la célula parietal produce entonces ácido clorhídrico si aquí está liberando iones hidronio y también va a liberar cloro para formar aquí a nivel de la luz del estómago el ácido clorhídrico de acuerdo también a nivel de de la este de la célula entero croma afín tenemos inervación de acuerdo por el nervio vago y que contiene es un neurotransmisor que es la acetil colina este estímulo también produce histamina y a su vez estimula a la célula parietal bien la gastrina estimula directamente si seguimos esta ruta también a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico y posiblemente también esté estimulando la célula principal para la producción de pepsinógeno si esto todavía está en estudio pero es posible que esto suceda y de esta manera entonces a través de la gastrina se produce ácido clorhídrico el cual se va a utilizar para lo para los fines que hemos mencionado y también tiene una estimulación vagal a través del nervio del paracarnel anal 10 de humo gástrico con su neurotransmisor que es la acetil colina ahora bien hay células que se llaman tipo de células de que secretan somatostatina esta somatostatina va a inhibir la producción de gastrina en qué momento va a suceder cuando exista un estado de acidez excesivo cuando esa célula que es sensible a los iones hidróneo detecta demasiada acidez o una acidez que ya su ph es muy bajo por ejemplo de 1 entonces manda una señalización para disminuir la producción de gastrina y de esta manera secundariamente disminuir la producción de ácido clorhídrico y cuando este ph va aumentando y es menos ácido se va haciendo más alcalino entonces estimula o deja de producir mejor dicho la somatostatina para que la célula g siga produciendo gastrina entonces en resumen aquí lo que la célula d es inhibir la producción excesiva de gastrina a través de la somatostatina que esta célula d produce de acuerdo a la cantidad de iones hidróneo que detecte si es muy ácido el medio entonces produce una inhibición a través de la secreción de esta hormona y la gastrina por secundariamente ya al no producirse pues ya no habría liberación de ácido clorhídrico y otro punto importante también es que la acetilcolina en neurotransmiso del sistema nervioso parasimpático a este nivel también estimula a las células mucosas es decir no solamente estimularía las células parietales ni a la producción de pepsinógenos sino también estimula las células mucosas para protección de la mucosa gástrica cosa que no sucede con la gastrina y con la histamina ella sí como vimos estimula la producción de pepsinógenos de factor intrínseco y de ácido clorhídrico pero no estarían estimulando las células mucosas para generar protección es por eso que en este caso por ejemplo cuando tomamos café estaríamos aumentando la secreción gástrica de ácido clorhídrico pero no de moco entonces no estaríamos en un momento dado generando daño cuando esto se es excesivo bien ahora cómo es que la célula parietal va a funcionar bueno va a ser de esta manera la célula parietal tiene túbulos aquí en su citoplasma que son vesículas que están inactivas de acuerdo que normalmente se van a activar a través de la estimulación de estos receptores que estamos viendo que son receptores muscarínicos para histamina y para colecistocinina esos tres receptores los tiene la célula parietal y cuando son estimulados a través como lo vimos del nervio vago a través de la cetilcolina de la célula entero cromafín que está liberando histamina y está estimulando este receptor para histamina y la gastrina que se une al receptor de colecistocinina generan entonces aquí a través de AMP cíclico y de calcio que estas vesículas que se encontraban en el citoplasma vayan a la membrana celular y una vez que viajan a esta membrana celular se traslocan ahí se funcionan como una bomba de iones hidronio potasio ATPasa y esto genera entonces que los iones hidronio que están aquí en el citoplasma salgan y entre el potasio del medio extracelular al intracelular y es lo que conocemos como bomba de protones y entonces sale el ion hidronio y se genera en combinación con el cloro el ácido clorhídrico aquí es donde algunos medicamentos que ustedes más adelante ya conocerán inhiben la bomba de protones y entonces genera que el hidrógeno no salga de la célula parietal y entonces ya no exista más producción de ácido clorhídrico vamos a ver con la siguiente imagen vamos a ver las fases de la secreción gástrica y entonces tenemos varias vías una de ellas es la base es la fase cefálica que es a través del nervio vago y entonces esto se genera a través de la vista del olfato del gusto del oído o la memoria es decir cuando nosotros imaginamos incluso algún alimento cuando escuchamos cómo están cocinando algún alimento lo olfateamos o lo vemos de inmediato viene una señalización a nivel central de acuerdo y entonces esta señalización esta inervación va a generar la producción de una secreción gástrica que acabamos de hablar de ella esto genera el 30 por ciento de la secreción gástrica se está preparando el organismo para la ingestión de esos alimentos entonces con el simple hecho de incluso de imaginarlo ya estamos produciendo ácido clórico a través de esta vía ahora ya hay una fase gástrica es decir una vez que ya está el alimento dentro de nuestra boca llevamos el proceso de masticación anteriormente visto y entonces a través del sistema nervioso parasimpático en este caso el vago las ramas eferentes van a estimular precisamente que a nivel del sistema gastrointestinal exista producción del 60 por ciento de la secreción sí y entonces aquí es donde más se va a producir precisamente toda esa secreción para llevar a cabo todo el proceso que debe existir para la digestión de todos estos alimentos que a este nivel ya sería bolo alimenticio para convertirlo en quimo de acuerdo y entonces se produce precisamente la estimulación para la generación de la gastrina bien y a través de otra fase ya que es la intestinal que es a nivel del intestino delgado y adiododeno se genera el 10 por ciento de la secreción y cuando el alimento está pasando del estómago al intestino delgado o en este caso dodeno también hay secreciones sí pero de toda la de toda esta fase de secreciones por llamarlas así el 30 por ciento es para la fase cefálica el 60 por ciento es para la fase gástrica o representa la fase gástrica y el 10 por ciento a la fase intestinal de todo este contenido gástrico bien la motilidad gástrica se lleva de esta manera una vez que ya el bolo alimenticio está dentro del estómago empieza a ver movimientos peristálticos muy fuertes porque saben que tiene tres capas en diferentes disposiciones de muscular o disposiciones de fibras musculares en el estómago y entonces va a llevar cierto ritmo y cierta manera o forma de llevar estos movimientos como los vemos aquí que van de arriba que en este caso sería la curvatura mayor va de arriba hacia abajo es decir del esfínter esofágico inferior hacia el esfínter pilórico esa dirección es la que va a estar llevando y son contracciones fuertes para que se esté llevando a cabo el movimiento del quimo y todo este contenido que tenemos dentro del estómago esté chocando con las paredes está chocando constantemente haciendo movimientos circulares y mecánicos para llevar a cabo precisamente la producción ya finalmente de quimo para convertirlo de bolo alimenticio a quimo mediante estos movimientos peristálticos y choque de este contenido con las mismas paredes del estómago ahora bien vamos a darle seguimiento con intestino delgado partes del intestino delgado serían entonces el dodeno que estamos viendo en esta imagen se continúa con el yeyuno que tiene una colación azul representada en esta imagen y después termina con el ileon el ileon va a entrar en contacto ya con el intestino grueso o con el colon ascendente sus funciones son finalizar el proceso de digestión enzimática absorción de la mayor parte de los nutrimentos a ese nivel ahorita lo vamos a ver y el intestino delgado tiene una longitud aproximadamente de 6 a 7 metros con un diámetro de 2.5 centímetros en promedio ese diámetro el duodeno así se llama porque se conoce como o la medida que nos daban era de 12 dedos o 12 pulgadas por semana duodeno mide aproximadamente 35 centímetros y va del píloro hasta el ángulo duodeno yeyunal y ahí se secretan enzimas y en él se vierten también secreciones de la vesícula y del páncreas o sea va a recibir a este nivel aquí como estoy señalando secreciones de otros órganos u otras estructuras que tienen que ver o contribuyen a la digestión y ahí se va a llevar la absorción de nutrientes ya del quimo como tal ya lo que llega aquí ya es quimo y entonces aquí podemos ver por ejemplo el páncreas su conducto pancreático que va a vertir su contenido aquí en la ámpula de váter y también se está recibiendo la secreción que viene de la vesícula biliar aquí arriba está el hígado bien ahora el yeyuno mide aproximadamente 3 metros de longitud y se absorben todavía algunos nutrientes y también se absorbe agua del quimo ¿de acuerdo? y en el este ilión mide 3.5 metros aproximadamente y va del yeyuno hasta la válvula iliosecal aquí ya en contacto con como había comentado con el colon ascendente y empieza a ver este placas de tejido linfoideo y flora intestinal ya empieza a ver bacterias a este nivel y también se lleva a cabo la absorción de algunos nutrientes aquí en esta imagen es para ver como está constituida la pared del intestino delgado entonces aquí hay un corte donde se puede ver esas rugosidades, estos pliegues ¿de acuerdo? y vamos a tomarlo como si fuera un tubo representado aquí en esta imagen posteriormente estos pliegues están representados y se les da el nombre de válvula con event aquí como lo ven y sería esta imagen ¿de acuerdo? aquí hacemos un corte y hagan de cuenta ustedes que es como una alfombra una alfombra alfelpada y esa alfombra ustedes la están corrugando ¿si? la están doblando entonces todas esas vellosidades que tiene esa alfombra están representadas en esta imagen y se llaman vellosidades intestinales ¿de acuerdo? debajo de esta vellosidad hay tejido muscular y está representada en esta imagen miren en amarillo las este las vellosidades ¿de acuerdo? en la imagen de arriba que está en morado son las válvulas coniventes y estas válvulas coniventes tienen las vellosidades que ustedes notan aquí ahora bien pues seguimos ahora estas vellosidades en la imagen de abajo contienen micro vellosidades que aquí se ven ¿si? estas micro vellosidades son precisamente los bordes en cepillo que vemos aquí en estas células y estas células en amarillo están aquí representadas que están rodeando a la vellosidad intestinal entonces todo eso es la vellosidad intestinal ¿si? y las células contienen este estas micro vellosidades que son digitaciones, prolongaciones de su citoplasma o de su membrana mejor dicho ¿de acuerdo? para la absorción aquí de nutrimentos bien y no solamente eso sino también podemos encontrar entre estas células funcionales células caliciformes que van a secretar moco como protección también a esta mucosa bien y aquí vemos en este corte por ejemplo como se ve la luz del intestino delgado con las vellosidades y las micro vellosidades que les he comentado y ese será el aspecto donde aquí se ve el quimo como viene y pues todas este micro vellosidades que van a entrar vellosidades y micro vellosidades que van a entrar en contacto con este quimo para la absorción de nutrientes que aquí podemos ver en esta microfotografía electrónica bien ahora vamos a ver que también en las micro vellosidades y las vellosidades en este caso más específico estamos viendo esta estructura esa es la vellosidad perfecto cada cuadrito que ustedes ven aquí pues es una célula ¿sí? que es un enterocito la célula funcional y este enterocito tiene las micro vellosidades entonces hasta aquí esta parte sería la vellosidad pero esta vellosidad tiene una continuidad hacia la mucosa va hacia abajo de esta mucosa y este recibe un nombre de cripta o sea es algo parecido como en el intestino en el estómago perdón pero a este nivel se llama cripta o glándula del Ibercum ¿sí? que podemos ver en esta en esta imagen entonces en este recuadro está la cripta del Ibercum y por arriba ya está la vellosidad como tal y contienen células entonces vamos a ver que estas células por ejemplo están más a la superficie ya dijimos que son los este las células funcionales el intestino delgado y contienen aquí las micro vellosidades que les he comentado y después viene una disposición diferente de células por ejemplo está la célula caliciforme que va a secretar moco y dentro de la cripta o glándula del Ibercum está la célula enteroendocrina la célula regenerativa y células de Panet más abajo de esta cripta o glándula de Ibercum se encuentra otra glándula que es la glándula de Brunner que también va a secretar tiene una secreción que vamos a ver a continuación y esto estaría este representando las células o los diferentes tipos celulares que encontramos en el intestino delgado y que cada una de ellas tiene una función y entonces las células que están más en la superficie son de absorción y son precisamente los enterocitos que son los especializados en la absorción de nutrientes de acuerdo a lo que esté llegando de lo que hemos ingerido y va a generar que esta absorción se vaya hacia la circulación está la célula calisiforme que secreta moco como habíamos comentado y está la célula enteroendocrina posteriormente que es un enterocito especializado en la secreción de agua y electrolitos más adelante tenemos a la célula regenerativa que como dice su nombre es precisamente para ir supliendo o regenerando al tejido de las células que ya no están funcionando y normalmente lo hace cada 5 días y la célula de Panet que secreta una solución acuosa electrolítica y también lisocimas es decir aquí hay efectos bactericidas en protección también de todos los microorganismos que estén entrando a este nivel y la glándula de Brunner se encuentra en la submucosa y como se ha comentado libera una secreción también alcalina con alto contenido de bicarbonato para darle protección a esta área a todo el intestino y evitar precisamente que la acidez o el ácido clorídico o todas las enzimas precisamente que están llegando también del páncreas generen alteraciones muy bien y estas se encuentran como comentaba a nivel entre el píloro y la ámpula de váter se encuentran estas glándulas que están secretando la secreción que nos va a proteger y la composición y función de la secreción intestinal de todas esas células y glándulas que estuvimos hablando es que van a generar una solución con electrolitos es isotónica con un pH entre 6.5 y 7.5 ya no es tan ácida como la que se encuentra en el estómago se secreta mayor cantidad en el duodeno y va disminuyendo hacia el ilión contiene inmunoglobulina a imusina como habíamos comentado y las enzimas que se encuentran en esta solución proceden de las células epitiales del borde de cepillo o sea de los enterocitos de las micro vellosidades que habíamos comentado ahí se encuentran precisamente este enzimas que nos van a ayudar al proceso de digestión y este la función que desarrolla la la este el moco es para proteger al mucos intestinal tanto mecánica como químicamente o sea debemos proteger esta mucosa a través de la producción de esta mucosidad bien como ustedes ven aquí también en la vellosidad por dentro por eso aquí adentro tenemos una secreción o una circulación mejor dicho arterial y una circulación venosa aquí se conjuntan las dos circulaciones y en medio tenemos al conducto aquilífero que es un conducto que lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con el sistema linfático también por ahí se van a absorber ciertas sustancias como lo estamos viendo aquí en esta imagen de acuerdo que está la arteria la vena y el conducto aquilífero que ahí se van a absorber por lo regular este más que nada kilomicrones y aquí está el enterocito como ustedes lo ven representado en esta imagen muy feliz con sus microvelocidades aquí estamos representando que estamos ingiriendo cereales por ejemplo como almidón que son polisacáridos son muchas cadenas aquí de almidón este o de carbohidratos este almidón a través del proceso de masticación y en la boca recuerden que tenemos en la saliva tialina que es una alfa-amilasa entonces empieza a hidrolizar a los enlaces alfa-1-4 y empieza a ser oligosacáridos o sea cadenas más cortas del almidón las cadenas cortas o los sacáridos o mejor dicho los disacáridos que son cadenas cortas de carbohidratos como la sacarosa y la lactosa no requieren o no son sensibles a este hidrólisis porque ya son cadenas cortas desde su ingesta no hay problema y pasan directamente a la luz del intestino aquí deben ser los almidones precisamente hidrolizados para que puedan ser absorbidos a nivel del intestino delgado en su expresión mínima entonces ya cuando estamos en la luz del intestino delgado aquí podemos percibir en la imagen que ya son oligosacáridos ya es el almidón hidrolizado y entra en acción la amilasa pancreática es decir recuerden que ahí en la lámpula de battery en este espacio que estamos mencionando se va a secretar amilasa pancreática para llevar a cabo entonces la hidrólisis de estos oligosacáridos y convertirlos en disacáridos ya nada más dos moléculas aquí miren entonces un disacárido y los disacáridos van a poder ser aquí absorbidos a nivel del enterocito en sus vellosidades o microvellosidades por efecto enzimático para ser convertidos en monosacáridos es decir todavía de disacáridos son hidrolizados y se convierten en monosacáridos para que estos ya puedan entrar adentro de la célula valga la redundancia y después sean este vertidos a la circulación ya sea a través del sistema venoso o circulatorio en este caso y también recuerden que tenemos el conducto quilífero entonces esa es la manera en que los hidratos de carbono se van a absorber y aquí estamos viendo como ya las diferentes disacáridos como la sacarosa la maltosa y la lactosa que están compuestos en este caso por monosacáridos en el caso de la sacarosa que es una fructosa y una glucosa entonces por efectos de la sacarasa que se encuentra esta encima en las microvellosidades se va a hidrolizar y entonces la fructosa pues va a entrar a través del receptor GLUT4 lo va a dejar pasar para que a su vez esta fructosa se convierta en procesos de fosforilación en glucosa y sea absorbido a la circulación en el caso de la maltosa que contiene glucosa o dos moléculas de glucosa entonces la maltasa hidrolisa y absorbe esta glucosa a través de receptores SGLT1 de acuerdo que son mejor dicho cotransportadores de sodio y glucosa es decir va a penetrar el sodio de nivel extracelular al intracelular y aprovecha la glucosa para que entre también con el sodio a través de este cotransportador SGLT1 y en el caso de la lactosa que contiene galactosa y glucosa la lactasa es la que hidrolisa y entonces penetra aquí a través de este mismo cotransportador sodio y galactosa la galactosa es así como está absorbida o reabsorbida al sistema circulatorio y la glucosa también sin ningún problema a través de la difusión facilitada aquí no hay ningún gasto energético en este caso bien ahora ¿cómo se va a llevar la digestión y la absorción de proteínas? pues es de esta manera donde se ingresan las proteínas a través de la ingesta la pepsina que está ya a nivel del estómago recuerden que en la boca no tenemos esta enzima solamente hasta el estómago aquí es donde entonces ya la pepsina que era pepsinógeno empieza a hidrolizar y empieza a descindir y formar cadenas de polipeptidos y de colágeno y posteriormente estos polipeptidos y colágeno van hacia la luz del intestino del intestino delgado aquí en el odeno y entonces la secreción ya del páncreas a través de simógenos ¿de acuerdo? se van a activar estos simógenos por efecto de la enterocinasa una enzima que contiene las microvelocidades del enterocito y esos simógenos se convierten en enzimas proteólicas y entonces ahora ya van a incindir al polipeptido y al colágeno en péptidos cadenas más cortas y sigue en colágeno y posteriormente las vellosidades van a convertir estos péptidos en tripeptidos dipéptidos y en su expresión mínima que son los aminoácidos para que sean absorbidos de esta manera de acuerdo a la circulación sanguínea bien y aquí lo tenemos aquí están los simógenos que están secretando el páncreas ¿sí? recuerden al intestino delgado está secretando sus simógenos que son todos estos como tripsinógeno quimiotripsinógeno proleastas proleastas perdón procarboxipeptidazas A y B y entonces la enterocinasa que se encuentra en las microvelocidades del enterocito va a escindir en este caso al tripsinógeno y lo convierte en tripsina esta tripsina a su vez va a activar a los simógenos para convertirlos en enzimas y entonces ya tenemos a la tripsina quimiotripsina elastasa carboxipeptidazas A y B y entonces va a empezar a llevar todo este proceso en la luz del intestino de proteólisis bien vamos a dar seguimiento y tenemos en esta imagen la forma aquí tenemos a nuestro enterocito de acuerdo sus microvelocidades y todas las peptidazas que contienen sus velocidades y entonces a los péptidos los va a convertir en tripeptidos y dipéptidos y aminoácidos los cuales tienen diferentes maneras de ser absorbidos al interior del enterocito existen más de siete maneras de poderse absorber y entonces aquí tenemos una de ellas que es a través del transportador de péptido 1 PEPT1 de acuerdo y al intercambiador de sodio e hidrógeno que también funcionan para que estos tripéptidos y aminoácidos puedan ingresar a la célula en este caso la célula funcional del intestino delgado y entonces los tripéptidos y dipéptidos y aminoácidos por diferentes procesos a nivel intracelular son convertidos a aminoácidos es decir se tienen que convertir a monopéptidos a través de peptidazas o sea aquí en el citoplasmato existen enzimas que van a hidrolizar a los tripéptidos y a los dipéptidos para convertirlos en monopéptidos en aminoácidos en aminoácidos perdón y estos sean absorbidos aquí a la luz del sistema circulatorio a través ya sea de la avena de la arteria y también recuerden que tenemos al conducto quilífero y tenemos la digestión también y absorción de lípidos esas son las grasas normalmente los ingeremos en forma de triglicéridos fosfolípidos o colesterol y estos se van a llevar a cabo su absorción a nivel del entorocito en el intestino delgado en el duodeno como estamos hablando y aquí van a entrar diferentes enzimas en acción como la lipasa pancreática recuerden que tenemos una lipasa también a nivel gástrico pero no es tan efectiva como la que secreta el páncreas de acuerdo también hay una enzima para el colesterol y contiene fosfolipasa A2 van a actuar sobre estos sustratos y vamos a obtener ácidos grasos de cadena corta que son de menos de 10 carbonos y estos ácidos grasos de cadena corta son solubles en agua entonces al hacer solubles en agua porque son muy cortos ingresan inmediatamente al entorocito sin ningún problema pero cuando son ácidos grasos de cadena larga que son más de 12 carbonos y son insolubles en agua entonces se requiere de las sales biliares para la emulsificación y es ahí donde entonces se entra en acción precisamente la vesícula de acuerdo y el hígado como tal para la emulsificación de estas grasas y que estas puedan formar micelas para que puedan ser absorbidas de otra manera no pueden ser absorbidos estos ácidos grasos de cadena larga que son más de 12 para eso necesitamos entonces las sales biliares para llevar a cabo el proceso de emulsificación obtener micelas y de esta manera puedan ser absorbidas en el trocito estos ácidos grasos de cadena larga y entonces aquí podemos ver por ejemplo las sales biliares que provienen precisamente de la vesícula y que entonces se van a unir a los ácidos grasos los van a envolver como se ve aquí formando una micela de tal manera que la región hidrofílica la que es soluble en agua está en la periferia de esta micela y en el centro están los ácidos grasos entonces lo que va a hacer esta micela es facilitar el paso de esos ácidos grasos al interior de la célula del enterocito y una vez que esto sucede bueno pues esta sal biliares se separa y vuelve a ser reciclada para seguir atrapando o envolviendo a esos ácidos grasos de cadena larga el ácido graso de cadena corta como les comenté pues penetra sin ningún problema entra y se va a la circulación puede ser a la circulación o en el caso de los ácidos grasos de cadena larga tienen que haber todo un proceso intracelular para que sean reesterificados se agregan proteínas para obtener kilomicrones que son moléculas muy pesadas constituidas por fosfolípidos triglicéridos colesterol ésteres de colesterol y apopoliproteínas y entonces estos tienen que ser absorbidos a través de la linfa son moléculas muy grandes no pueden ser absorbidos aquí a nivel de la circulación venosa o arterial y entonces a su vez o en su lugar la linfa es la que los absorbe para que sean llevados a la circulación posteriormente ahora aquí voy a poner esta imagen para que se den cuenta en qué área estamos ubicados todo lo que les he comentado lo que hemos estado platicando estamos en esta área en la parte de la curvatura del duodeno y aquí está la ámpula de váter y los conductos que están secretando su contenido a través ya sea del páncreas o de la vesícula biliar y que entre en contacto aquí precisamente con el hígado bien vamos al seguimiento y aquí es una imagen donde pues se está llevando a cabo todos los procesos de digestión secreción y absorción y la absorción como ustedes ven en la imagen se lleva más a cabo en duodeno es donde más se está llevando a cabo la absorción y obviamente la secreción de sustancias como hemos estado platicando la absorción de agua está representada en esta imagen donde se consumen aproximadamente 2.3 litros o ponen un ejemplo de que de 2.3.3 litros que se ingieren pasan por este por este tubo digestivo la saliva representa un litro de toda de esta parte líquida que se está virtiendo a la luz del intestino los jugos gástricos contribuyen con 2 litros el jugo intestinal 1 litro y el pancreático 1.5 litros de todos estos de toda esta secreción se van a absorber 8.3 litros en el intestino delgado una gran cantidad de estos líquidos es reabsorbido y 900 litros o 900 mililitros perdón 900 mililitros se absorben en el intestino grueso de tal manera que solo 100 mililitros de toda esta secreción de la que estamos hablando solo 100 mililitros son eliminados del cuerpo todo lo demás se reutiliza entonces es muy importante este funcionamiento ahora la regulación de la digestión del intestino delgado se va de esta manera donde la presencia la sola presencia de alimento en el duodeno va a estimular la producción de colecistocinina esta colecistocinina se produce en las células I que están en la parte proximal del yeyuno que va a ser la colecistocinina va a estimular un retraso en el vaciamiento gástrico del estómago es decir va a mandar un mensaje para coordinar en qué momento el estómago tiene que vaciarse si no no se tiene que vaciar tiene que esperar a que pase todo el proceso adecuado que se vacíe el intestino delgado para que otra vez vuelva a recibir el contenido gástrico pero a través de la señalización de la colecistocinina esta misma va a estimular al páncreas para la producción de jugos pancráticos ricos en enzimas digestivas y a la vesícula biliar para su secreción de viris pero también se produce secretina la secretina es producida por células S que se activan con un pH de 4.5 o menos es decir un pH que tiende a ser ácido y entonces va a estimular al estómago para que retrasa también el vaciamiento gástrico porque recuerden que el estómago tiene un pH ácido entonces tiene que retrasarlo para que también este pH ácido no afecte al intestino delgado y va a estimular en el páncreas la producción de bicarbonato o sea aparte del jugo pancrático del páncreas que contiene proenzimas o simógenos también va a estimular la producción a través de la secretina de bicarbonato precisamente para la protección del intestino delgado y en la vesícula biliar esta secretina va a estimular también a la viris rica en bicarbonato o sea la viris también contiene bicarbonato para que neutralice a todo el ácido clorídrico que llegue a estar en el intestino delgado y la motilidad intestinal se lleva de forma segmentaria en forma de ondas donde en los extremos está cerrado y precisamente estos extremos que están cerrados es para que se lleven a cabo la absorción de nutrimentos en esta parte del intestino o en esta parte donde se encuentra el quimo para que garanticemos la absorción de los nutrientes y por otro lado también avance o sea se esté llevando a cabo el proceso de peristaltismo y esté avanzando este quimo para que sea absorbido su contenido en agua y su contenido de nutrientes y posteriormente sea eliminado lo que ya no vayamos nosotros a utilizar y la motilidad de la gastrointestinal se lleva a cabo por reflejos como les comentaba entonces hay un reflejo gastrointestinal que es la presencia del alimento en el estómago y estimula la motilidad intestinal es decir el estómago estimula el intestino que se esté moviendo para que se vacíe el intestino delgado el duodeno y entonces el estómago pueda vertir su contenido mientras no pueda hacerlo y hay un reflejo intestino-intestinal que es la presencia del quimo en el intestino precisamente para que se esté moviendo por medios peristálticos y avance el quimo y hay un reflejo gastroileal que es a nivel precisamente o está involucrado el estómago y estimula aquí al hilo para que la válvula iliosecal se abra y todo el contenido del intestino delgado pasa al intestino grueso se vacía el intestino delgado y el estómago pueda entonces vertir su contenido hacia el intestino delgado este esto se lleva a cabo a través del plexo entérico que ya habíamos comentado al inicio de las pláticas y el reflejo vago vagal es decir recuerden que tiene cierta automaticidad como les estaba comentando no requiere en ocasiones de integrar la información a nivel central sino que ahí de manera local se lleva este reflejo para relajación y contracción de la musculatura se lleva a cabo entonces el proceso de peristalsis y el proceso de movimiento intestinal de los cierres de los extremos de los intestinos para la absorción de los nutrimentos bien entonces hasta aquí lo vamos a dejar y le damos seguimiento en la siguiente plática lo que nos hace falta saludos 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 saludos